Hola a todas y todos, les voy a presentar un trabajo titulado Hace prótesis de rodillas maduraderas, el modelo de Fantgen y Tanner y la lubricación elasto-hidrodinámica que hemos desarrollado junto a Sebastián Ubal y José Di Paolo. La articulación de rodilla puede verse afectada por enfermedades como artritis o artrosis, anormalidades congénitas, tumores, traumas, siendo generalmente la artroplastía o reemplazo de rodilla la solución clínica seleccionada en casos irreversibles. Los implantes metal-polietileno de ultra alto peso molecular son los más populares para el reemplazo de las articulaciones de rodilla. Alrededor del 95% de estos implantes sobreviven los 10 años y alrededor del 80% alcanzan los 25 años. Sin embargo, esta vida útil resulta insatisfactoria para pacientes menores de 60 años que deben someterse a nuevas intervenciones quirúrgicas llamadas revisiones para reemplazar dichos implantes. Las revisiones son cirugías complicadas, desgosas y costosas. Además, los nuevos implantes suelen ser menos exitosos que los primeros. Las consecuencias del desgaste de las superficies protésicas constituyen el principal factor limitante de la vida útil de estas prótesis. Dado que la cápsula articular se conserva, se preserva en la artroplastía de rodilla, el implante también estará lubricado, siendo esto un factor fundamental para reducir la fricción y el desgaste de las superficies en contacto. Este trabajo tiene como objetivo investigar el fenómeno de contacto lubricado entre las superficies de los componentes de prótesis de rodilla con el fin de predecir combinaciones de parámetros geométricos, físicos y operativos que aseguran la existencia del contacto lubricado, minimicen la fricción evitando el contacto sólido-sólido entre las partes y de esta forma incrementar la vida útil del implante. La prótesis de rodilla presenta una geometría compleja. Usualmente es simplificada a modelos geométricos 1D. En este trabajo se adopta el modelo del ipsoide equivalente sobre plano deformable. La prótesis de rodilla posee dos cóndilos convexos articulando cada uno de ellos con un cóndilo cóncavo presente en el plastillo tibial. A partir de los radios de curvatura de estas superficies se obtienen los radios equivalentes del elipsoide en las direcciones principales. X en la dirección antero-posterior o en Y dirección medial-lateral. El elipsoide se considera rígido y el sustrato deformable adopta las características mecánicas del polietileno de ultra alto peso molecular. Si bien el material polimérico es viscoelástico, usualmente se lo considera elástico. En este trabajo se adopta el modelo simplificado de elasticidad lineal conocido como modelo de columna. Entre las superficies del elipsoide y del sustrato se tendrá una película de fluido lubricante cuyo espesor es H. En esta figura se observa el perfil deformado y el desplazamiento delta de cada punto de la superficie monjada del sustrato. A lo largo de un ciclo de marcha, la carga y la velocidad de las superficies articulares varían con el tiempo. Esto dará lugar a distintos mecanismos de lubricación. Cabe aclarar que si bien la figura muestra los mecanismos de lubricación predominantes en cada fase del ciclo de marcha estos fenómenos no ocurren de manera aislada. En particular este trabajo se centrará en la lubricación elastohidrodinámica ya que en la fase de apoyo simple es donde se evidencian las máximas cargas en la articulación de rodilla. En la lubricación elastohidrodinámica los componentes deslizan entre sí con un movimiento relativo que impulsa fluido hacia la zona de contacto donde se forma un canal de lubricación y el fluido se presuriza. Las elevadas presiones que se desarrollan en el fluido soportan la carga sobre la articulación y producen la deformación de las superficies lubricadas. Dicha deformación altera las dimensiones del canal de flujo y por consiguiente influye la distribución de presiones. Como consecuencia de este fenómeno las ecuaciones no lineales que describen el flujo de lubricación y la deformación de la superficie articular están fuertemente acopladas. Por otro lado, el líquido sinovial es un fluido viscoelástico y pseudoplástico. El estudio de la lubricación en articulaciones sinoviales habitualmente modela el fluido sinovial como un fluido newtoniano o newtoniano generalizado. En este trabajo se lo modela como un fluido viscoelástico de Fanzi y Nittaner. En consecuencia, se requiere obtener una ecuación de Reynolds modificada que contemple este tipo de fluido. La altura del canal de lubricación se describe con esta ecuación en donde delta corresponde al desplazamiento de cada punto de la superficie articular y se obtiene al aplicar el modelo de columna al sólido deformable. Sobre la cara superior de este sólido se aplica la componente normal del tensor total de tensiones PZZ que se obtiene al resolver la ecuación modificada de Reynolds. Cabe mencionar que el tensor total de tensiones depende del tensor de tensiones viscosas. En este trabajo este tensor proviene de la ecuación radiológica de Fanzi y Nittaner para fluidos viscoelásticos. El problema a analizar es entonces no axisimétrico, no lineal y altamente acoplado como se explicó previamente. Cabe señalar además que las componentes del tensor de tensiones viscosas son no lineales provocando que estas ecuaciones sean complejas de tratar. Se asume entonces que el flujo viscoelástico consiste en un flujo base newtoniano que sufre una perturbación no newtoniana permitiendo estimar algunas variables en términos de sus análogos newtonianos. Se requiere entonces resolver el problema análogo con fluido newtoniano para luego resolver este problema con fluido de Fanzi y Nittaner. Resolviendo simultáneamente todas estas ecuaciones con un software comercial basado en el método de elementos finitos se obtiene la componente normal del tensor de tensiones totales y la altura del canal o espesor de film lubricante. En la figura de la izquierda se observan cómo varían la velocidad de arrastre y la carga a lo largo del ciclo de marcha. Se seleccionaron como casos de estudio los instantes en que se presentaban los máximos de carga o de velocidad a lo largo de la fase de apoyo simple. Dado que la carga aplicada es la misma para el caso PTT y el newtoniano la distribución de presiones y de la componente normal del tensor de tensiones es idéntica evidenciando un máximo en el centro del canal. En la figura de la derecha se observan la máxima componente normal del tensor de tensiones obtenidas en este trabajo y las máximas presiones obtenidas por SUI y colaboradores quienes utilizan la misma combinación de parámetros geométricos operativos y bueno, el efecto de considerar la viscoelasticidad del fluido se apreciará principalmente en el espesor de la película lubricante. Para todos los casos de estudio considerar una constante de relajación del fluido lambda igual a 10 a la menos 6 conduce a alturas mínimas de canal que difieren en menos de un 0,25% respecto del correspondiente caso newtoniano. El número adimensional de Weizenberg representa la relación entre las fuerzas elásticas y las fuerzas viscosas y se define como el producto de una escala de tiempo característica del fluido y una tasa de deformación característica del flujo. En fluidos newtonianos este número es nulo y en estos resultados se aprecia que para los casos con lambda igual a 10 a la menos 6 segundos el número de Weizenberg es del orden de 10 a la menos 2 y la mínima viscosidad aparente es prácticamente la misma que a tasa de corte nula es decir 0,1 pascal por segundo. En esta figura se aprecia que al aumentar la constante de relajación lambda del fluido disminuye el espesor de la película lubricante observándose un mínimo en la desembocadura del canal. Por lo tanto asumir al fluido sinovial como newtoniano podría conducir a estimaciones de espesores de película lubricante mayores a los que en realidad se producirían. Cabe señalar que el régimen de lubricación depende del espesor de la película lubricante y de la rugosidad equivalente de las superficies articulares. Contemplando la situación más favorable esto es un polietileno con una rugosidad superficial de 0,1 micrómetros el espesor de la película lubricante debería ser superior a 0,3 micrómetros para que el régimen de lubricación sea de película delgada. Esto ocurre si lambda es menor a 2,5 por 10 a la menos 5 segundos. Si lambda es superior a este valor el régimen de lubricación correspondería a la lubricación mixta. El aumento en la constante de relajación lambda conduce a una disminución en la mínima viscosidad aparente alcanzando viscosidades de entre 0,01 y 0,03 pascales por segundo acorde a los resultados experimentales publicados que evalúan la viscosidad a altas tasas de corte en muestra de fluido sinovial o osteoartrítico. Estas figuras muestran los coeficientes de fricción relativos al caso análogo newtoniano. Se aprecia que cuando lambda es 10 a la menos 6 segundos se tienen coeficientes de fricción relativos aproximadamente uno para todos los instantes de tiempo simulados. El aumento de lambda conduce a la reducción del coeficiente de fricción relativo y del coeficiente de fricción. La edad y las patologías se asocian a la disminución de la constante de relajación lambda y de acuerdo a estas figuras con mayores coeficientes de fricción. Estos resultados indicarían la importancia del comportamiento viscoelástico del fluido sinovial en la buena performance de las articulaciones sinoviales jóvenes y sanas las cuales presentan mayores constantes de relajación lambda. Incrementar el tiempo de relajación del fluido por ejemplo adicionando ácido hialurónico podría ser una forma de mejorar el contacto lubricado para extender la vida útil de las prótesis. La capacidad de carga espesora de película lubricante y los coeficientes de fricción obtenidos son consistentes con los que cabría esperar en articulaciones de este tipo. Asumir al fluido sinovial como fluido newtoniano podría conducir a estimaciones de espesores de película lubricante mayores a los que en realidad se producirían. Mientras el régimen de lubricación sea el de película delgada la viscosuplementación y consiguiente aumento de lambda conduciría a menores coeficientes de fricción. Sin embargo para que el régimen de lubricación corresponda al de película delgada la constante de relajación del fluido debería ser inferior a 2,5 por 10 a la menos 5 segundos. Muchas gracias por su atención.